Bueno, para el 2021 el equipo Colombia Terra Atletas GW Bicicletas nos proyectamos a constituirnos como continental, ya se están haciendo las acciones necesarias ante la Unión Ciclística Internacional para que la escuadra empiece a incursionar en el deporte internacional dentro de la categoría UCI y poder estar participando en carreras importantes de esas categorías que nos va a permitir estar aquí. Nuevamente continuamos con el gobierno nacional, el apoyo del Ministerio del Deporte, del doctor Ernesto Lucena, del doctor Miguel Acevedo y todo el equipo interdisciplinario del Ministerio del Deporte, que estamos como al frente de este lindo proyecto del deporte femenino. Así las cosas, pues ya nuestra nómina estará un poco más grande, estamos dando la posibilidad a más corredores que se vinculen a nuestra estrategia y básicamente que eso es lo que necesitamos establecer. Una escuadra que esté en Europa, otra escuadra estará aquí en Colombia y nos vamos a seguir fortaleciendo como este gran equipo femenino, como hasta ahora lo hemos hecho, con el reconocimiento, el posicionamiento, todo el liderazgo de la mujer en el deporte, especialmente para este caso el ciclismo de ruta. Pues vamos a ver si logramos tener alrededor de unas 14 corredoras en la escuadra. Digamos que no es difícil, ¿por qué? Porque cada estrategia, cada escuadra tenemos autonomía administrativa y financiera. El equipo femenino tiene unos recursos para el próximo año 2021 de 1.500 millones, como pueden ver, pues son 500 millones más, ya si las cosas se dan y si el ministro considera que los recursos nos pueden aumentar, nos aumentarían, por ahora nos mantenemos con 1.500 millones. No tenemos ninguna diferencia de equidad de género en el tema financiero, obvio el equipo masculino cuesta un poco más, ¿por qué? Por la participación en carreras, el calendario masculino es mucho más amplio que el calendario femenino, no quiere decir con eso que tengamos una desigualdad ni inequidad de género, al contrario, las estrategias funcionan muy articuladas, siempre nos estamos apoyando, no solamente en el tema administrativo, también en el tema técnico, tenemos un grupo muy importante de técnicos reconocidos. Bueno, el equipo con lago femenino en el 2021 va a ser continental, vamos a tener una temporada completa en el circuito europeo y asiático y teniendo también un equipo que corra la temporada nacional y Latinoamérica. En total vamos a tener 18 corredoras, 16 oficialmente escritas en el equipo continental y dos que estarán supliendo como promoción eventualmente tanto en Europa como acá los dos equipos. Ya hay un calendario bastante definido que obviamente va a depender de la certificación que la UCI nos dé como continentales, pero creo que abriríamos temporada con el Tour de Abu Dhabi en el mes de febrero y ya después entraríamos a hacer calendario europeo con la comunidad valenciana y estamos confirmando una vez tengamos lo continental algunos eventos importantes. ¿Cómo está esa posibilidad del Giro Rosa? Muy alta, muy alta, depende de que seamos continentales, pero eso es uno de los grandes objetivos que tenemos para el 2021. No, nosotros tenemos muy clara la vocación, nosotros tenemos un enfoque de género, creemos que nuestro proyecto principal es el equipo femenino, es el equipo que queremos que sea Abortour en un futuro muy próximo y la apuesta fundamentalmente es por el ciclismo femenino, por darle a las ciclistas de Colombia y de Latinoamérica un camino para que puedan acceder al ciclismo mundial. En el tema masculino nuestro proyecto es formativo hasta el Sub-23 principalmente, donde queremos es hacer una transición para que nuestros ciclistas masculinos puedan aspirar luego a equipos Abortour, especialmente a los de la organización. ¡Gracias! ¡Gracias!